Hola, ¿cómo estás? Hace mucho nací un video de YouTube y nada, me surgieron las ganas de vuelta Veremos qué sale de esto Hola, hoy es viernes Bueno, hoy viernes 30 de julio, último viernes de las vacaciones de invierno Estamos yendo con Marti a Laldo Palermo a comprarle algunas cosas al nuevo y a pasear Hoy volví a verte ¿Qué me quieres? Les voy a contar algo que me acaba de decepcionar Vinimos a Dean & Dennis, no sé ni cómo se dice Y le digo al chico, che, ¿tenés algo vegano? No, pero lo que podemos hacer es darte una hamburguesa al plato y le sacamos el queso Y cómo sería yo, le digo El medallón de carne Me dice, tiene el queso Le digo, no, no, pero eso no es ni siquiera vegetariano Ah, bueno, no tenemos nada, me dice Se pasan Igual te romantizo el almuerzo, ¿no? Igual te romantizo el almuerzo, ¿no? Me gusta Con mi papas fritas porque me dieron una opción vegana Que no era vegana Entonces con mi papas fritas me la llegaron medio mal Y no vieron si creo que hay plan Y se sale Les voy a ir mostrando y comentando Sara Me encanta y eso a mí Sara hombres Me copan estos pantalones Me compré dos revistas Esta, la nueva de Marie Claire Y esta porque estaba Cendella So beautiful, this fucking girl Bueno, estábamos organizando plan por la noche Creo que vamos a ir una joven al pato Seguimos en capital En la nueva de julia Tengo un sueño Son las 6 Recién estoy Arrancando para volver a casa A las 9 tenemos reserva en un bar En capital O sea que tenemos que salir a las 8 O sea que tengo que salir a mi casa a las 7 y media O sea que tengo que empezar a cambiar a las 7 Tipo, llego y ya tengo que arrancar No se ve chicos, pero es un vestido Y tiene como todo acá el vestido No se como mostrarles Tengo todo un frunzo acá Tiene esto acá Y es así al cuerpo Que me marca todo Con los tacos Pero me voy a acabar de frío Pero me queda muy sexy Porque miren esto Me olvidé de seguir blogueando Pero estamos yendo a capital A Palermo A la conchina Se llama el bar A tomar algo por el cumple de Tato Tato Y después salimos Y acá está Cami Pacho se pidió esto que es de cerdo Está rico Val Está rico Val Está bueno Pero está bueno Y las chicas llegaron después de 2 horas Y las chicas llegaron después de 2 horas No, no, no 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 No. No, no No, no No, no No, no No, no Colozo colorado Estamos en el automac, son las 1 de la mañana, y hay unos fracos tipo, van a pasar, tipo no están en el automac, van a pasar en el automac, a ver si los puedo grabar. ¿Qué onda chicos? Me dio cuenta que venía a hacer la señal, bailando yo le doy media vuelta. ¿Estás bien Karim? Sí estoy bien. ¿Cuáles fueron? ¿Delfi? ¿Cómo se le da música? A ver... ¿Voy a querer? Tres horas de juego. Estar viendo un plan para ir con Karim. ¿Cómo estamos? ¿Cómo fue la noche? Dale, ¿cómo fue la noche? Tres horas de juego. Buen día. Hola. Ustedes dicen que mi entrenador se da cuenta que salí. Bueno, termina el partido, empatamos 1 a 1, la verdad que lo pudiéramos ganar, sí. El aletro nos ayudó, también. Pero bueno. Y después, ahora... Después. Y ahora estamos yendo a almorzar. Estoy matada de vuelta. Un sueño. Con la fría a un lugar. Ese culo vale mac un billion. Yo estaba con la ropa que salió, no me cabe igual. Outfits. Tiene una tana de gran que la otra tan te gusta. Uok de vegetales. Ensalada. Y papas. Y la fría. Y la fría. Muy buena. Muy buena. Son las 5 de la tarde. Yo empate. No, siesta mínimo 3 horas porque dormí 3 horas. Si no, el partido va a trabajar para mí. Así que no estamos viendo que pinta de party o de plan a la noche. No. No voy en casa. Me da media siesta. Me dormí como 3 horas de siesta. Ahora estamos viendo a los leones que están en cuarto de final. Eso. Los leones perdieron. Y quedaron descalificados. ¡Hola, YouTube! ¿Tú qué? ¡Tacos! Y comimos tacos, les voy a mostrar las sobras porque me olvidé pollo, esto lo que comí yo y abogamoble, carne Bunche Hacemos un 50 sombra grey Me olvidé que estaba blogueando ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Vamona! Que horror, porque vos ves mi piel así tipo que está re bien, pero se me están como medio pudriendo las mandarinas, entonces voy a hacer juguito para desayunar En el ayuno tenemos hummus con shiva y este jugo No, son las 10 se preguntaron por qué no fue el colegio papás, teníamos 3 horas libres o sea, ahí teníamos una hora y media de clase entonces dije, no pinta y nada, no sé qué voy a hacer ahora Fit check ¡Drippy! Son las 1 no lo vi nada más porque me quedé dormida, dormí como 2 horas mediante 2 y media y ahora me quedé al psicólogo pero mira, me llevo este buzo bueno, me compré este buzo más allá de Nasty Monday's mira mi copa es suavecito y yo me pido un S que es bastante grande o sea que... no sé qué hacer ahora almuerzo o no almuerzo, tipo no tengo hambre pero... tenemos ceris ceris, ceris, ceris tenemos esto ¿qué es esto? podrías preguntar es solo arroz con choclo y porotos es muy, muy yummy, yummy yummy, yummy y nunca le dije a nadie nada mal me gusta la de I love you baby tú estás crazy sabes que es la Santa Lea estoy dando, ¿qué te? el almuerzo de hoy test, test me lo tomo está bueno siendo las 3 y media toca acomodar mi cuarto uno entra y tiene toda esta pila de ropa más ropa, más ropa más ropa todo esto lleno de ropa no sabía acomodarlo no es una opción me parece miren lo que es esto tipo anda, miren eso no sé cómo puedo vivir así no lo sé vieron cuando uno está acomodando su cuarto y va encontrando cosas bueno, miren esto en qué momento de la vida se me ocurrió comprarme esto o sea ¿qué pasa ahí? igual ahí si lo doblo porque queda lindo porque tendrá que doblar porque si no les voy a contar la verdad que estoy triste nunca hablo de mis sentimientos siempre hablo de cosas superficiales y siempre muestro cosas superficiales pero la verdad que estoy triste tengo mucha ansiedad no sé qué van a llorar todos los días me di viaje ni siquiera tengo ganas de irme di viaje o sea, imagínense que ni dónde llegamos voy a terminar el vlog acá me estoy feliz de viaje y voy a hacer un vlog de viaje hasta que vea el próximo video espero que si te gustó gracias por mirarlo uuuu gracias